El Jurado del Reconocimiento Ratorando desde el Territorio a las mejores experiencias del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de USAID y Moineve, se conocen a Caquetá. No es fácil el poder sin recursos, departamentos pobres como nosotros, ejercer acciones que busquen dignificar el ser humano, porque más que mejorar calidad humana es dignificar, y a eso le estamos apostando en el departamento del Caquetá. Yo creo que uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado, 52 años de guerra, en los cuales, a pesar de haber tenido más de 3 o 4 atentados por los grupos al margen de la ley, hoy puedo contarles a ustedes que en el Caquetá reina la paz y la calma. Y he tenido la experiencia de conocer al General Bonet, a quien como alcalde de Florencia en el año 2001, 2002, 2003, tuve la oportunidad de que me apoyara muchísimo. En esos años difíciles, mi general, hoy por hoy, el departamento del Caquetá se ha reducido el homicidio en un 60%. Hoy por hoy los delitos son comunes, los mismos, el robo de celulares, de motocicletas que golpean las ciudades. Pero hoy por hoy el departamento del Caquetá es un departamento tranquilo, un departamento que está pidiendo al Gobierno Nacional que pague la deuda social que ha tenido con él durante 52 años. El 61% de la población del Caquetá ha sido víctima del conflicto armado. Somos 500 mil habitantes en este departamento del sur de Colombia. 350 mil habitantes, indirecta o directamente, hemos sido víctimas del conflicto armado. Entonces, por eso yo pienso que esta es una gran oportunidad para poder mostrar desde el territorio cuánto hemos, cuánto hemos buscado esta oportunidad y le agradezco a Colombia Líder, a USAID y a Uyema. Ha sido mi lucha durante 20 años poder demostrarle al país que en el Caquetá hay gente buena, que no somos paramilitares, que no somos guerrilleros de la FARC, que no somos delincuentes, que somos gente trabajadora y tesorera, que estamos pidiendo a gritos, que nos muestren las noticias positivas a nivel nacional. Y que hoy, y que hoy, quiero agradecer a Colombia Líder, a USAID y a Uyema. Hemos empezado a verlos juntos de 20 años de trabajo. Y también tengo que agradecer a los medios de comunicación local que nos acompañan, nacionales a RCN. Por eso, RCN ha empezado a mejorar y mostrar nuestra imagen positiva. Eso me alegra. Cada que veo una noticia positiva, es como si nos ganáramos un premio de estos, que obedece a la lucha y el sacrificio de hombres y mujeres buenos que estamos en el Caquetá y que le vamos a demostrar al país que estamos con la paz. La paz, la paz, y me acojo a las palabras del alcalde de Ciénera, la paz y el plebiscito sí, porque la paz no es del presidente Santos. La paz es de los caqueteños y la paz es de los portianos. Y yo les agradezco. Gracias.